La redonda en el círculo central, señoras y señores, arranca el partido, ya están jugando. En la pantalla de Universo, séptima jornada de la Superliga Femenina de Inglaterra. Manchester United y Manchester City, Liga de Fútbol en la primera. No salió la pelota y está habilitada, cuidado con esta, viene el remate. Primera llegada y es saque de arco, durmió la siete, quedó la pelota libre Natalia y una buena incorporación del City. Sí, la verdad es que Georgina Stangwert es una de las jugadoras destacadas por el City, es una gran goleadora y bien hace el Manchester United presionando arriba con bloque alto. Con Comba arriba, queda picando el balón, a ver quién la despeja. Ah, mire, usted quería hacerla de esta, Quito no puede. Trata de bajarla, la revienta y autobol. ¡Gol! 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 Del sete, de un tiro de esquina y de un balón venenoso que nunca pudo despejar el Manchester United. A los ocho minutos, gol en contra, se abrió el marcador, Manolo. Así es, un muy buen gol ahí de Kelly, la número nueve, que después de varios rebotes, está ahí muy atenta y se les adelanta a todos, se les adelanta perfectamente a los defensores y mete ahí con un toque suave pero muy colocado para abrir el marcador en los primeros minutos. Yo pensé que era gol en contra, no señores, gol nomás. Se adelanta ahí, muy bien anticipando. Combs está en el centro. Ponen aquí la línea de pase, buen servicio, responde magnífica. Irbs, que hasta aquí está sacando varios balones peligrosos. Muy peligrosos y ve el ataque del Manchester City, constante por las bandas, muy poco por el centro. Saben que tienen los carriles despejados y los utilizan perfectamente por los dos costados, tanto Stenway por izquierda como Kelly por derecha. Centros que no han podido encontrar ahí la pierna de alguna compañera para marcar el 2 a 0. Los 49 vamos entonces y dos interrupciones largas. ¡Uf! ¡El remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Delsete! Lo hizo. Laura Combs con el número 7 después de un rebote de Turner que le sacó el aire. Y en el epílogo de la primera etapa, el segundo del CT. ¿En qué momento llega? Muy bien, otra vez por la banda, ahora en el centro. Mewis se abre el espacio, saca el disparo y en el rebote, muy atenta. Laura Combs, la número 7, para meter un zapatazo y dejar parada. Letrificada ahí, sin nada que poder hacer a Mary Irbs, 2 a 0. Creo que un marcador justo para lo que hemos visto en estos primeros 45 minutos. Causando este peligro. Aquí está la presión alta, mire, le rola, remate, golazo. ¡Gol! 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 del Manchester United lo hizo la bicampeona del mundo Tobin Heath aprovechando un error en salida del 7 tenemos derby Manolo Sol 2 a 1 arriesgan ahí en la salida como lo han hecho en todo el partido pero ahora muy bien el Manchester United la marca es de Galton viene Kelly al centro este es bueno el remate que bien cerró centro al segundo palo muy buena jugada del costado derecho otra vez Natalia de Kelly si la verdad es que ya estábamos viendo en la primera parte lo incisiva que es esta jugadora y que balón pone para que por poquito no tienes acierto la pelota arriba el golpe de cabeza y está el empate otra vez Rumbleball gol pita la jueza no gol gol del Manchester United el gol estaba en el banco Christy Hanson la eco cesa su tercero de la campaña 2 a 2 en otro rebote dos veces remata ella misma primero ahí muy bien la guardameta y después en el contrarremate mete el empate otro tiro de esquina cerrado no lo pueden despejar dos a dos se tarda en reaccionar el Manchester City me parece y ahora vamos a ver un gran cierre de partido Rapalo queda también en ese sector Hotline balón arriba se acaba de salvar el sete la posibilidad espectacular le arranca la etiqueta de gol entre Robock y Stokes es Stokes y es el final del partido señoras y señores ha terminado el derby el cuarto entre el Manchester United y el City el primero que termina empatado ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes